¿Cuál es el plan, Junior? Let's go. A todas las unidades, ¡Aeronave North está sentando en territorio aéreo restringido! ¡Da la vuelta ahora o abriremos fuego! ¡Eso ha llamado su atención! ¡Ahora, mantenedos preocupados! ¡Esta cosa nos está disparando! ¡Enviad a la artillería! ¡Aón! ¡Strestrial! ¡Est inaccesible! ¡Textesar! ¡Estarts a la abriremos el mío! ¡A lookin Blood's economic cooperation! ¡Ipsos! ¡Aaahhh! Sea lo que sea esto, ¡nos está forrando! ¡Nos difaren con munición anti-blindaje! ¡Esta cosa nos está disparando! ¡Enviad a la armillería! ¡Atacando al enemigo! ¡Nos ataca un tanque andante! ¡Nos están disparando! ¡Esta cosa nos está disparando! ¡Enviad a la armillería! ¡Maravilloso!